La Policía de Puerto Rico 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 O sea, que también lo que se adquiera En el tiempo que esté ese matrimonio Se pueden enmendar estas capitulaciones Porque, por ejemplo, si empezaron con Una casa a otra, otra casa a otra Y después montaron un negocio Y negocios muy prósperos Y siguieron entonces expandiendo Esa capital Pues entonces Se pueden enmendar esas capitulaciones Para que se incluya entonces Cada cual lo que le corresponde Un ejemplo que te puedo dar Yo tengo una casa mía privativa Que me produce renta Me casé con capitulaciones Y en esas capitulaciones puse Que esa casa es mía Y las rentas son mías Pasaron cinco o seis años Y de momento yo, contra Voy a cambiar las capitulaciones Para que mi esposa Entonces sea parte de esa renta Y puedo en esas capitulaciones Establecer que aunque la casa es mía Lo que produce es de mi esposa ¿Es un proceso largo De mucha documentación O de reuniones frecuentes Con abogados, etcétera? No, no, Miguel Eso la pareja va donde Un abogado notario El abogado notario Le explica las diferentes Vertientes que hay De regímenes económicos Se le explica Se hace una escritura Se firma y ya Eso se hace en la misma oficina Del abogado Ok, o sea que es un proceso En la cual pues Conlleve mucha documentación Visitar oficinas Llevar este Cosas importantes Para que entonces Se vea claro Lo que se va a estar Organizando Y dividiendo en ese aspecto ¿Verdad? Interesante información Por parte del licenciado Anotaron el número telefónico Para si acaso Usted tiene algún tipo De pregunta Duda Pues se comunica Directamente Con el licenciado Olivardo Hernández Así que Gracias por ello Pero seguimos Llevándoles a ustedes Información importante Luego de la pausa Pasamos Con la sección Del departamento de justicia Y nuestro colaborador El licenciado Y fiscal Yamil Juarbe No se vaya De los más buscados Puerto Rico Y de vuelta A los más buscados Puerto Rico Gracias por su sintonía No solamente en WIPR El canal del pueblo De Puerto Rico Puede estar disfrutando De este programa Sino también En las redes sociales En Youtube Los más buscados Puerto Rico O más bien Noti6360PR Los más buscados Puerto Rico Si usted tiene Facebook Oiga ¿Quién no tiene Facebook Aquí en Puerto Rico Y en otros países? Pues ahí va a ver Todos los programas Todas las secciones Y puede entonces También compartirlos Con las personas Que usted tenga En cualquier red social Así que Esperemos que así sea Vamos a seguir orientando A nuestra comunidad A nuestro pueblo Y ahora El Departamento De Justicia Hace su aparición Aquí con nuestro colaborador El licenciado y fiscal Jamil Juarbe Bienvenido fiscal Muchísimas gracias Miguel Saludos para ti Saludos a los compañeros Del estudio Y saludos a toda esa buena gente Que nos sigue en este programa Los más buscados El original Esa parte me encanta Cada vez que usted lo dice Y lo digo con orgullo Que bueno Gracias Fiscal Aquí en Puerto Rico Pues se conoce Lo que son los registros Cuando pues Hay que llegar a algún lugar Para buscar algún tipo De evidencia Pero estos registros Que se efectúan Por parte de la policía Mayormente ¿Verdad? ¿Tiene que haber Una orden específica De un honorable juez Para que se pueda Llevar a cabo Un registro? Bueno Contrario a La creencia popular Para todo registro No tiene que darse O existir Una orden de registro Por parte de un juez Claro está En otros programas Hemos discutido Cuáles son los requisitos Para que un agente De orden público Pueda obtener La orden de registro De parte de un magistrado Pero en el día de hoy La contestación A esa pregunta Es no La creencia popular De que tiene que haber Una orden de registro Para todo Es incorrecta La sección Dos Perdón Si la sección diez Del artículo dos De nuestra constitución Al igual que la cuarta enmienda Tiene dos partes En cuanto a los registros Tocan ¿Verdad? Una es sobre Los requisitos Para que haya una orden De registro Y la otra Que es la cláusula Que se llama comúnmente La cláusula de razonabilidad Y eso opera en función Específicamente De ese término Lo razonable O irrazonable De la actuación De la gente La totalidad De las circunstancias Así que se permite Por vía de excepción Que existan registros Sin la orden De un magistrado De un juez Hay excepciones Hay múltiples excepciones Creadas por la jurisprudencia Tanto del Tribunal Supremo De los Estados Unidos Y también validadas Por el Tribunal Supremo De Puerto Rico Si me permites Te puedo dar unos cuantos ejemplos Claro, claro Esto es un tema Que probablemente Vamos a estar tocando En este y en otros programas Porque es muy extenso Pero para que nuestra gente Tenga una idea Existe el registro Incidental a un arresto Ok Yo escucho personas Que a veces Por error O desconocimiento Dicen Ah, pero es que El agente me arrestó Y me registró Y no tenía una orden Para registrarme Pues mire Si lo podía registrar Porque es incidental El arresto Un ejemplo Digamos Y usted me indica Si está Si se puede O no se puede hacer Porque ha ocurrido En la calle Agente del orden público Le llega información De que tal individuo Vestido así Está allí parado Aparentemente Y alegadamente Tiene dentro de una cartera Un arma de fuego Y que en un momento dado Yo no lo vi Como policía La sacó Y amenazó a alguien Que se fue Pero habían testigos En el área Que lo vieron Voy hacia donde Esta persona Y le indico Caballero Por favor Todo lo que tenga Dentro de esa cartera Sáquelo Pues mire Usted indique Señor fiscal Mire Tendría que Tendría que entrar En una jurisprudencia federal Ok Del Stop and Freeze Que viene siendo Un caso Que es Terry vs. Ohio De 1960 y tantos En Puerto Rico Ese caso Ha sido validado Por el caso particular Del olfato canino El caso de Polo vs. Díaz y Bonano Así que Podríamos entrar A defender Esa actividad Que acaba de llevar Ese agente Hipotético Que usted me acaba de decir Porque tenemos Una información Ya Tenemos testigos Así que En aras de proteger Y evitar Que se cometa Un crimen adicional Podría llevarse a cabo Dependiendo De la totalidad De la circunstancia Sería defendible En el tribunal Claro Tendría que tener Yo más información De la que usted Me está dando Para poder Darle una respuesta Concreta Pero si En principio Podría ocurrir Con otras circunstancias Que deben bordear Y rodear Esa intervención Policiaca Andaba yo hablando Sobre el registro Incidental Al arresto Estoy basándome Básicamente En lo que se trata De las intervenciones Vehiculares Para que la gente Tenga una idea Ese registro incidental Del que hablé Se da mucho En estas intervenciones Vehiculares Pero también se da Otro tipo de registro Para el cual no hace falta Una orden Como por ejemplo Serían los registros Que se dan Al amparo De los sentidos ¿Verdad? Si el agente Puede observar Un objeto delictivo Y volvemos Partiendo siempre De la premisa De que la gente Está legítimamente Tiene derecho De estar en ese lugar Durante una intervención Y observa un objeto Que de su faz Es delictivo Lo puede ocupar Sin necesidad De una orden De registro Porque está utilizando Su vista Sus sentidos De igual forma Ocurre también Básicamente En intervenciones Vehiculares Donde se detiene Este ciudadano Baja el cristal Y lo que sale Es un olor ¿A qué? Generalmente A marihuana Pues por el sentido Del olfato Ese agente Puede intuir Y válidamente Sin necesidad De un registro Puede registrar Arrestar y registrar ¿Por qué? Porque está utilizando Sus sentidos Razonabilidad Que es el concepto General Podría también Hacerlo A través del tacto Vuelvo Todos tienen El mismo requisito Tiene que tener Derecho de la gente Estar en ese lugar Una razón Válida y justificada Y lo que encuentra Lo encuentra De forma inadvertida No a causa De que estaba Provocando O registrando Algún lugar Así que Este tema Es sumamente interesante Yo sé que la gente Le debe llamar la atención ¿Cuándo me pueden registrar? ¿Cuándo no me pueden registrar? Yo lo voy a dejar Como embocadura Porque vamos a estar tocando Todos los diferentes tipos De registros sin orden Que se pueden dar Y cuáles son los requisitos Para que sean válidos Y aceptados por un tribunal Yo sé que ahora mismo Hay muchísimas personas Con preguntas Y les exhorto A que pues Por ejemplo En YouTube Nos hagan las preguntas Cuando vean el programa Y se suba A las redes sociales En Noticier 360 PR Y nosotros pues Con mucho gusto Aquí vamos a contestarle Porque sabemos Que hay muchas dudas En estos momentos Y quizás también Algunas anécdotas Y situaciones Que ya han ocurrido Por lo menos Aquí en Puerto Rico Los que nos están viendo En estos momentos Licenciado Esta sección Es bien interesante Y sabemos que hay muchas personas Que la esperan Cuando sube Y tenemos al aire Este programa Lo han buscado Gracias por estar con nosotros En esta edición Gracias a usted Por permitirme el privilegio De compartir esta información Yo siempre he pensado Que parte de nuestra responsabilidad Como funcionarios públicos Es educar a nuestra gente Un pueblo educado Toma decisiones inteligentes Un pueblo sin educación Va ciego por el camino Y eso no es lo que queremos Lo que queremos provocar Es todo lo contrario Licenciado Muchas gracias por estar con nosotros A usted Estamos ahí caballeros Esta fue la sección Del Departamento de Justicia Con el licenciado Y fiscal Yamil Juarbe Ya pues Todavía tenemos ahí Mucho mucho más Que hablar En los próximos programas Así que estén muy pendientes A los más buscados Puerto Rico Oiga y comparta Este programa En todas las redes sociales Pero no solamente Tenemos al Departamento De Justicia De Puerto Rico Sino también tenemos Al Departamento De Corrección Y Rehabilitación Aquí en Puerto Rico Y con nosotros Se encuentra Claro está El sargento José Cabañas Bienvenido sargento Muchas gracias Miguel Por la invitación Al programa Y a todo el que nos ve Buenas noches Sargento Vamos a hablar aquí De varias personas Con órdenes de arresto Tenemos aquí A una dama Y esta mujer ¿Qué pasó con ella? Sí Miguel Estamos hablando Estamos hablando De Damaris Calderón Guzmán Esta joven Pues había sido Encontrada culpable Por delito De sustancias controladas Y el Honorable Tribunal Del Pueblo de Aybonito Le había ofrecido La oportunidad De poder cumplir Esta sentencia Libertad a prueba Claro está Condicionándole Ciertas restricciones Que está debida De cumplir Y notificarle Al tribunal Todas Todas Las gestiones Que ella Había hecho Para lograr Su rehabilitación Pues Miguel Esta persona En el 2020 Deja Cesa la comunicación Con el departamento De corrección Que la supervisaba En estos menesteres Y se desconoce El paradero de ella Esta es la importancia ¿Verdad? Que soltamos A todas estas personas Que están cumpliendo Una sentencia suspendida Que tienen que cumplir Con todas las condiciones Que establece el tribunal Ya que el departamento De corrección A través de los programas De comunidad Pues supervisa A estas personas Para que cumplan Esas condiciones Pues como Se desconocía El paradero de ella Ya dejó De comunicarse Con el tribunal El tribunal La declaró Prófugo de la justicia En el 2020 Hasta el sol de hoy ¿Verdad? Ella No ha aparecido Está evadiendo La justicia Y pues Estamos exhortando A toda la ciudadanía Que tenga Alguna información Que conduzca Al paradero De esta persona Que se comunique Con nosotros En la unidad De arrestos especiales Damas y caballeros Una dama Aquí hemos presentado Pero ha sido Muy poca ¿Verdad? En este programa Pero vean el rostro Sabrá Dios Y usted lo ve Por ahí en la calle Las damas quizás Tienen una facilidad Más fácil De Valga la redundancia ¿Verdad? De poder Por decirlo así Disfrazarse O cambiarse Su aspecto físico Ella se llama Damaris Calderón Guzmán Es una Dama Es de 34 años Su estatura Es de 5 pies Pesa unas 130 libras De tez blanca Ojos color marrón Y cabello También color marrón Vean ustedes El rostro de ella Puede ser Que se tiña El cabello Se lo quite Se lo pinte Se corta El cabello La forma De arreglarse Las pantallas Sabrá Dios Y pues Bueno Puede cambiar Bastante el aspecto físico Porque sabe Que está siendo Buscado por las autoridades Pero Damaris Damaris Entréguese Tiene esa oportunidad Puede buscar un abogado Comuníquese con el Departamento de Corrección y Rehabilitación De hecho ¿A qué números telefónicos Sargento Cabaña? Si Miguel Totalmente confidencial 787-883-1022 787-661-8567 O a la dirección de correo electrónico UAE ArobaADCR.PR.gov Ah, usted conoció a Damaris ¿Sabe quién es? Comuníquese totalmente confidencial Usted sabe quién la está ocultando Quién la está escondiendo Quién la saca Quizás para estar por ahí en la calle Eso es un delito Comuníquese con el Departamento de Corrección y Rehabilitación Esta persona tiene que ser arrestada Oiga, se le da la oportunidad De que se establezca O sea, el Departamento de Corrección y Rehabilitación Para que se rehabilite Y entonces caen en estas situaciones En estos problemas Así que Damaris Tienes esa oportunidad Entrégate Pendientes a ello Oiga, pero no solamente tenemos esta dama Y el Departamento de Corrección y Rehabilitación Está buscando en estos momentos También tenemos este individuo ¿Quién es él? ¿Qué hizo este muchacho? Sí, Miguel Esta persona responde al nombre de Joshua Bonilla Es del área de Country Club También fue encontrado culpable Por delitos de sustancias controladas Estaba bajo la supervisión De los programas de comunidad De departamento de Corrección Ya que el Honorable Tribunal Del Pueblo de Carolina Le había condicionado ciertas restricciones Que él debía de cumplir Miguel, pues cambió de residencia Dejó de comunicarse con su trabajador social Y se desconoce el paradero del mismo Por lo cual, el Honorable Tribunal Del Pueblo de Carolina Emite una orden de arresto Y estamos exhortando a toda la ciudadanía De Country Club De toda el área de Carolina Que cualquier persona Que tenga información Que conduzca al arresto de esta persona Se puede comunicar con nosotros A la Unidad de Arrestos Especiales Del Departamento de Corrección y Rehabilitación Al 787-883-1022 787-661-8567 También a nuestra Dirección de Correo Electrónico UAE-ARROBA-DCR.PR.gov Bien, el rostro bien de este muchacho Véanlo bien Allá en sus casas Allá en el área de Carolina Bueno, todo Puerto Rico Este se puede estar escondiendo donde sea Su nombre Joshua Bonilla Delgado Apenas 22 añitos Un muchacho bastante joven Una estatura alta 5'11 Pesa unas 180 libras De tez negra Ojos color marrón Y el cabello negro Ven que tiene, ¿verdad? Bastante cabello Imagínese lo que se haya arrapado la cabeza, ¿verdad? O se haya dejado barba Se haya quitado el candado O el bigote que tiene Todos estos aspectos físicos, ¿verdad? Porque sabe Y está esquivando A las autoridades Al departamento de corrección Pero Joshua Usted es un muchacho joven Piensa en su familia Ahora mismo salió en televisión Ahora mismo salió en las redes sociales Ahora mismo se está haciendo esto viral Y lo están buscando Va a hacer sufrir a su familia Va a hacer sufrir a los seres que lo quieren Pese a las circunstancias, ¿verdad? Que rodean, ¿verdad? El problema que usted tiene En estos momentos No los haga sufrir Piensa en ello Por lo tanto Puede buscar un abogado Y comuníquese O que su abogado se comunique Con el departamento de corrección y rehabilitación Y se logra entonces Un acuerdo para que usted se entregue ¿Usted sabe Dónde se encuentra en estos momentos Joshua? Pues comuníquese ¿A qué números telefónicos, sargento Cabaña? Sí, Miguel Totalmente confidencial 787-883-1022 787-661-8567 O a la dirección de correo electrónico UAE-DCR.PR.gov Y queremos, ¿verdad? Agradecer a la ciudadanía Ya que la semana pasada Presentamos el caso de Alvin Santiago Reyes Quien cumplió una sentencia de 40 años Era natural del pueblo de Coamo Y gracias, ¿verdad? A la cooperación Y al gran trabajo que realizaron Los muchachos de la Unidad de Arrestos Especiales de Corrección Junto con los muchachos de la Unidad de Arrestos y Extradiciones De la Policía de Puerto Rico Logramos el arresto de este en el pueblo de Río Piedra Y nosotros queremos agradecer a la ciudadanía Ya que gracias a ello logramos este arresto Eso es así La foto se la llevo Pero fue de la semana pasada Que la foto era un poquito curiosa Porque se mostraba como que impresionado Pero es correcto Gracias a ustedes La comunidad, el pueblo Que se unió con nosotros Acá lo hemos buscado Puerto Rico Y se logra el arresto de este individuo Buen trabajo, sargento Gracias Gracias a la ciudadanía Que siempre coopera con nosotros En estos menesteres Hasta aquí esta edición Los espero en la próxima De los más buscados Puerto Rico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!